Mis amigas y amigos, muy pero muy buen día. ¿Dónde creen que andamos nuevamente? Aquí en Ross. Andamos mirando las joyitas. Tienen un desastre. Vean nada más. ¡Qué acomodado! ¡Ay, ay, ay! Vean aquí tienen esta hermosura de relojito de Minimals. Usualmente esos son como de 10 dólares. Allá tienen uno de Barbie en la parte trasera y uno de esta niñita de Jojo. Les digo, no son caros, son súper baratos. A ver, ahí hay uno de Hello Kitty. También no se le alcanza a mirar el precio y están muy ocupados para ayudarme. Pero se parece que tiene más funciones. Dice que es un eye touch. En todas las tiendas van a tener esta cajita que está aquí a la orilla, en la parte de arriba, donde tienen ya todo lo descontado. Vean, los Natasha, que son esos aretitos que están ahí. Eran original de 10 y los tienen por 7. No es mucho el descuento, pero algo es algo. Tienen estos otros. Bien, ya rebajados. 7 igual a aquellos de Natasha en verde. Y aquí tienen estos, que eran de 10, pero también no se les alcanza a mirar el precio. Este ahorita de 28 a solamente 20 dólares. Aquí tienen estos, que son de 10 dólares. No sé por qué me imagino que van a estar pesaditos. Aldo en 7. ¿Qué viene siendo? Parecen como maripositas, ¿verdad? Y luego aquí tienen hoops de Michael Kors en 15 dólares. Están baratísimos, pero también es porque están bien delgaditos. Y aquí están los amarillos estos, que son de, a lo que veo, parece que dice 7 dólares. Y estos otros de Jessica Simpson, que estaban en 8, pero parece que está rebajado. Ahí se le mira la etiqueta. Beds de relojito con pulsera en 125 dólares. Y cadenita por 30. Unos aretitos en 20, que también está muy bien ese precio. Muy barato. 40 por la pulserita. Y 25 por las cadenitas. No sé por qué se me hace como que están más baratas. 30 por esta otra. Esas cerecitas, ¡qué bellas! Están en 10 dólares. Los aretitos de la marca Guías en 7. Los Natasha estos son de 10 dólares y los de al lado son también de 10 dólares. Y aquí en la parte de abajo siempre tienen todas las carteritas que son de más alta gama. Ahí tienen la Michael Kors en 50. Y luego aquí tienen este rollito que también es como una muñequerita. Creo que ese, quiero decir, que está en 25 dólares. En bolsitas de más alta gama. Vamos a retirarlo un poquito. Creo que las traía muy cerquitas, ¿verdad? Está esta, 60 dólares. Es una mochilita pequeña de la marca CK. Bolsita en 65 dólares. Sí, miren, como que aquí están un poquito más baratas que lo que los encontramos en otras tiendas. Calvin para su celular. Y aquí tiene cierre en la parte trasera. Este es de 35 dólares. Crossbody. Ah, espacio para las tarjetas también. Vean, nada más. Súper. Me encanta. Nada más me gustaría que estuviera en color negro. Esta que está aquí abajo también está muy hermosa. Pero desafortunadamente no tiene el precio. Calvin de 60 dólares. Me encanta la amarradera o las agarraderas que tiene. toda negra. Esta cierra con un botón aquí en la parte de arriba. Más y más bolsitas, mis amigas. Calvin, que está un poquito diferente a lo que estamos acostumbradas a ver. Esta es de 60 dólares. Y creo que esta también va a ser Calvin. Sí lo es. Esta está en 60 dólares. Y una mochilita de 60 también. Que está como abre. Creo que solamente con este cierre que tiene aquí en la parte de arriba. Sí. Y luego aquí está esta que se hace Crossbody. Y desvanece el color hacia arriba. En 55 dólares. Esta también está muy, pero muy hermosa. Vean los colores de ella. Así es de la agarradera. Y está en 55 dólares. Es cierre o botón, mis amigas. Es un botoncito. Nada más lo que la cierra aquí. Está hermosa. Y Crossbody de la marca Michael Kors. En 80 dólares. Esta, como saben ya, tiene espacio para su celular. El espacio para las tarjetas está aquí, detrás del cierre. Está bonita, ¿verdad? Acá tienen otra de Calvin. Esta viene siendo de 50 dólares. Me encanta eso que tiene para el celular aquí. Para siempre traerlo separado. En un navy blue. Y creo que esta es como una mochilita. Vean cómo es de la parte trasera. Y de arriba cierra con un cierre nada más. Otra navy blue. En 55 dólares. Original. Eran de 148. Otra Michael Kors, pero esta tiene color diferente. Amarraderas en rosadito. Por 80 dólares. Me gustó cómo acomodaron aquí las corritas. Esta espuma, pero es de mujer. En 10 dólares. Ya estas son de hombre. 15 dólares. Esta no tiene ni siquiera el precio. Colombia en 15. John Deere. Que es de 11 dólares. Champion en 9. Y otra Colombia. En 17. Ahí está esta carita. Ahí está mis amigas. Que es de solamente 13 dólares. Y la marca de ella. Va a ser Hurley. Y más champion de 10. Hasta Mickey. Tiene una gorrita. 9 dólares por esa. Y estas me imagino que van a ser de 9 también. Aquí en la sección de cosas para ejercicio. Y me voy encontrando estas chanclitas Tommy en tamaño 10. Vean el color. 10 dólares solamente. Súper baratas. Qué cosas. De la marca Nike. En 65 dólares. Son tamaño 13. Sí se me hacía que eran tamaño muy grande. Boxers de la marca Calvin. En 20 dolaritos. Y está llegando mucho la camiseta estaero. De 13 dólares. Así. Ando en la sección de zapatos de hombre. Y como que veo que tienen varios de estos. Que son de 37 dólares. Marca 10. Estos son tamaño 9. Pero ahí los veo en tamaño 8. Así que me imagino que llegaron en todos los números. Pumas de hombre. En tamaño 8. 40 dólares. Estos de vestir que están aquí. Y son Dr. Airway Martin. Y son de 50 dólares. Muy buena marca de zapatos mis amigas. En tamaño 7. Pues acabo de llegar a la sección que tienen las chanclitas. Las tienen también en anaranjado. Estas son tamaño 11 por 10 dólares. 10 dólares esas. Y luego tienen estas que son de la marca Puma. En 15 dólares. Y en azul. En tamaño 12. Les digo que están trayendo muchísimo número grande. En pijamitas. Andamos en la sección de mediano. Están estas de 23 dólares. Tiene botón esta en la parte de enfrente. Y viene acompañada con sus chorecitos. Muy bonitas. Y tiene Tommy Street en todas partes mis amigas. Para que así sepan que traen Tommy puesto. Aquí están estas. Sueltecitas quedan arriba del tobillo. Y estas son de 15 dólares. La marca es Secret Treasures. Calvin. De 23 dólares. Es así. Y la parte de abajo tiene elástico. Laura Ashley. En 17 dólares. Con botón en la parte de enfrente. Y también estas van a quedar arriba del tobillo. Estas son de 13 dólares. Y también son sueltecitas. Ah no. Si tienen elástico. Pero esta me imagino que va a quedar levantadita. Como crop cap. Esta es de 10 dólares. La marca es esta. Es nada más un camisón. Y creo que ya esto es repetición. Esta es de 15 dólares. Y son nada más perritos. La marca es Tarte. Y viene acompañada con su chore. Y ya si quieren de manga. Corta mis amigas o sin manga. Esta es esta de Calvin. En 17 dólares. Que también trae su chorecito. Y alguien dejó aquí los zapatos colgados. De la marca DKNY. En 35 dólares. Todos dorados. Se los iban a poner. Yo creo que con la pijama. Pues ya que andamos aquí cerquitos de los vestidos. Vamos a ver algunos. Ok. Empezamos con este. De la marca Calvin. Precio original de él. De 90 dólares. Y lo tienen aquí por solamente 30. El cierre corre hasta abajo de media espalda. Está bonito. Todo negro mis amigas. Con blanco. O si no se pueden ir. Al otro extremo. Que es todo blanco. De la marca Chami Hill Figure. Este original era de 100 dólares. Y lo tienen aquí por solamente 23. Wow. En tamaño 12. Todo blanco. Está hermoso. Marca Enfocus. Este es de 17 dólares. También en tamaño 12. Como que tiene vuelo en la parte de abajo. Igual su cierre. Creo que este llega como nada más a media espalda. Calvin. Un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Con botón todo en la parte de enfrente. Este es de 30 dólares. Y así es de la parte trasera. Otro Calvin mis amigas. En tamaño 12 por 30 dólares. Precio original de él era de 90 dólares. Alexis B. En 20 dólares. Y esto siempre es como que traen bastante vuelo. Y sus diamantitos vean en la cintura. Otro Calvin en 40 dólares. Pero este está lleno de brillos. Vean nada más. Cremita de la parte de abajo. Blanco de arriba. O beige. Está algo diferente ¿verdad? A lo que estamos acostumbradas. Este también trae bastante vuelo. Y es de 20 dólares. 18 por este. De esta marca. Otro de la marca Calvin. Pero este ya está rebajado. Era de 34 y lo tienen por 24. Nada más que le hace falta el cinto. En tamaño 12. También tienen este aquí. Que son dos piezas. De esta marca. Vean viene esto. El vestidito. Más el saquito incluido. Este es de 30 dólares. Está bonito. A las mamás les gustan los vestiditos. Así con su saquito ¿verdad? Aquí está este otro. De 15 dólares solamente. Vean este. Creo que también va a ser de la marca Enfocus. Como que mire algo aquí. Es el Alexis B. De 21 dólares. Así es de la parte de arriba. Tommy en azul. De 30 dólares. Este ya es en tamaño 14. Que viene siendo un large. Un grande. Vean. Así es de la parte de abajo. Viene acompañado con el cinto. Calvin en 30. Y este también es tamaño 12. Este es sueltecito. La tela se siente súper fresca. En 130 dólares. Era el precio original de él. Este para el verano está perfecto. En 13 dólares. Es cortito. Y sueltecito. Aquí tienen todavía los que vienen acompañados con la chamarrita. Creo que esto ya se los había enseñado en otro video. Es de 20 dólares. Viene la chamarrita incluida. Es casi idéntico que el que acabamos de ver ahorita. ¿Verdad? En 13 dólares también. Está llenísimo de vestidos mis amigas. Me encanta esta sección. Aunque uso muy poquito el vestido. Pero de todas maneras me divierte venir a ver que tienen. Banana Republic en 22. 22. Y este es pegadito al cuerpo. Va a ser cortito. Este otro sueltecito. De 20 dólares. Y por último vamos a mirar que tienen de zapatos aquí en esta tienda. Y nos vamos mis amiguitas. 11 dólares por estas chanclitas de la marca GBG. Zapatillas de la marca Calvin. En tamaño 7. 35 dólares por estas. A ver, esto que está trenzadito aquí arriba me interesa. Son Rock'n Candy de 15 dólares. Todas negras. Esos ya los miramos el otro día. También las chanclitas. Stimadden en 7. De 47 dólares. Adidas. En 50. Tommy Hilfiger en tamaño 7. De 25 dólares. Muy buen precio por ellos. A ver, esto en azulito. Está muy bonito el color. Es marca Soda. Chanclitas Flat. En 13 dólares. Otros de la marca Soda. En 20 dólares. Estos son tamaño 7 y medio. Qué diferentes, ¿verdad? Chanclitas Juicy en 15. Que son tamaño 7. Esto es tela. Vean esas botas doradas. Botas vaqueras doradas. Estos son de 25 dólares. Son marca Soda. Si no las quieren ya tan altas, aquí están los botines más pequeñitos. Son de 23 dólares. Aquí tienen unos tacón sasos de Madden Girl por 20 dólares. Estos son tamaño 8. Ahí andábamos muy lejos. Me parece que llegaron estos otra vez de la marca GBG en 25 dólares. Con dorado. Bueno, mis amigas, creo que aquí las voy a dejar. Se quedan el día de hoy en los zapatos en Ross. Nos miramos mañana. Que el eterno me los bendiga. Gracias por siempre acompañarme. Adiós.